Son un pueblo encantador, yo he tenido el placer de conocer Polonia y me ha encantado, pero queremos ante todo saludar a la señora embajadora de Polonia, doña Marzena Adamczyk. Perfectamente dicho. Es que es muy difícil, pero bueno, hay un hermanamiento muy grande entre Polonia y España y este hermanamiento ahora es de los vinos. Muchas gracias por estar aquí. ¿Qué le ha parecido este hermanamiento, esta degustación de vinos y de comida, de platos polacos que son maravillosos? Bueno, para mí ha sido uno de mis sueños profesionales, porque cuando vine a España me di cuenta, bueno, hace años, de que no se conocía esta faceta de Polonia, que desde luego también somos país vinícola, cosa que ni siquiera los polacos se llegan a creer, porque teníamos una producción de vinos importante desde el siglo XIII, que hemos sido en nuestra región una verdadera potencia en la producción vinícola. Luego, llegaron los tiempos difíciles, la Segunda Guerra Mundial, y después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Polonia se convirtió en un país comunista, ya se prohibió la producción de vinos. Entonces, se suspendió todo durante 50 años. Y ahora, recuperar esa tradición cuesta, porque no tenemos cepas viejas, por ejemplo. Todos son cepas jóvenes, que tienen 7, 10, 15 años, pero, de todos modos, se hace lo que se puede, y el resultado de hoy, o sea, las valoraciones de los expertos, de verdad nos han llenado de un orgullo, pero un orgullo que pa' qué. La verdad que sí, porque como bien usted dice, no tienen cepas viejas de 20 años, pero incluso uno de los enólogos que ha admirado uno de los vinos de los bodegueros polacos, que han estado aquí presentes en esta cena, en este maridaje de vinos y platos polacos, ha dicho, sospechaba que era de una viña de 20 años, y únicamente era de dos. Y ha querido agradecer, ¿no?, y admirar ese poder del vino, que parece un vino de 20 años siendo de dos. Explíquenos un poco, también, qué ha habido aquí. Está la presidenta de una región vitivinícola polaca, y unos bodegueros también muy importantes de la zona. Sí, es una región tradicionalmente relacionada con el vino. Desde los tiempos más inmemorables, ahí en Lubusquie, en la zona de Lubusquie, se hacen vinos. Siempre se han hecho esos vinos. Y ahora resulta que los vinos que hemos presentado y que se hacen son vinos hechos con pasión, porque de verdad había que tener muchísimas ganas, muchísima pasión y muchísimo cariño para poder empezar de cero. Porque esa gente ha apostado por el vino, pero lo ha apostado todo. A veces embargando prácticamente todos los bienes de la familia, todo lo que la familia tenía, solo ese objetivo, el vino. Y por eso los vinos salen como del corazón. No solo de la uva, sino también del corazón. Y además es una región muy bonita, verde, verde, verde. Es una de las regiones más verdes de Polonia, limpia. O sea, la comida ecológica, la comida sanísima y el vino también sano. Y además, tomando vino se dice la verdad, porque in vino veritas, como decían los antiguos. Claro que sí, es un vino que sale efectivamente del corazón. Y así lo hemos notado, como gente de gran corazón, que son los polacos. Ya para terminar, señora embajadora, invite desde aquí a todos los televidentes a que visiten Polonia y que puedan probar in situ, como nos ha invitado usted, estos productos, este vino y esta comida maravillosa. Y el calor de sus gentes, aunque en principio pueden parecer fríos, porque son de países del este, en una primera imagen, pero cuando se abren son gente maravillosa. Bueno, somos los latinos del norte. Así nos llaman en el resto de Europa. Ahora, quisiera invitar a todos los riojanos, todos y todas, como es obligatorio decir ahora, a que visiten la región de Lubusquie, porque aquí como hay ruta de los paradores, ahí en Lubusquie hay ruta de casas solariegas, que son totalmente diferentes a las españolas, a las mansiones españolas. Y es una gozada ir de bosque en bosque, de lago en lago, de casa en casa, degustando vinos, degustando los platos típicos. La carne de caza, que hoy también han podido probar los participantes de esta cata, es de verdad una cosa maravillosa en Polonia. Las setas, los quesos, vais a disfrutar un montón. De verdad, los planes para las vacaciones todavía se pueden modificar. Lubusquie os está esperando y Polonia os está esperando. Pues así es, porque doy fe que Polonia es maravillosa, yo he estado, y los planes, como no ha podido explicar mejor la embajadora de ese gran país, pues tiene que visitarla. Jankuje, gracias. Jankuje, Jankuje. Muchísimas gracias y nos vemos por ahí, que ya veréis que vais a volver. Gracias, embajadoras. Gracias. 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 Gracias.